Desde la Cámara, porque estamos trabajando en forma conjunta, tenemos bien preparado todo lo que es turismo-naturaleza. Es más, nosotros estamos haciendo últimamente promociones en distintas partes, tanto del país como en el exterior, para que la gente nos visite. Viste que en este momento estamos con la Brahma. La Brahma normalmente es marzo-abril, o sea, si bien es un turismo súper naturaleza, dependemos de los animales, digamos, en sí, pero bueno, es un fuerte. Y después todo lo que es turismo de estancias. La gente hoy está buscando otro tipo de turismo, o sea, busca el relax, pero a su vez conocer otras culturas, cotos de casa. También otro circuito lindo, y el que invito a los pampeanos que lo conozcan, es el de La Dela, que es la comarca del Colorado, que está muy bueno. ¿Y hay movimiento, digo, interno o externo de la provincia? No, nosotros no tenemos mucho movimiento de gente pampeana que nos pida para visitar La Pampa. Pero sí tenemos de otras provincias. O sea, tenemos de Mendoza, de Salta, de Chaco han venido y ahora quieren venir nuevamente. Bueno, de Buenos Aires. O sea, es un destino como que, viste, todavía es atrapante porque se desconoce en la totalidad. Entonces mucha gente es como que busca algo distinto. Turista pampeano, elige salir del país, elige hacer turismo en el país. Mirá, nosotros tenemos un porcentaje, que lo hemos hecho aquí, de gente que puede, gente que puede menos y gente que no puede. Entonces, hay una variante importante en cuanto a lo que es ir a conocer la Argentina. También está esta otra. Cambió el sistema de decirme voy 15 días. No, hoy o tomamos el auto y lo único que contratamos a lo mejor a través de agencias es la hotelería. O sea, ¿por qué? Porque se trata de abaratar el viaje desde agencia y también la posibilidad de que el turista en destino haga un poco lo que le apetece. Entonces, bueno. Y después tenés, sí, hay gente que, vos sabés que hay un segmento social y económico que está con posibilidades de viajar al exterior y lo hace. ¿Pero es cada vez menor ese segmento? Digo, ¿ha disminuido? Hay gente que tiene sus ahorros y puede viajar y lo está haciendo ahora. No tenés esa vorágine, esa locura. No, no. Pero sí, hay gente que viaja. ¿Cómo está el sector en general? Y mirá, hay que remar. Si bien ha habido un gran movimiento, la gente gasta, pero ya es todo, es como uno en la casa, ¿no? La economía, cuidamos. No es esto de que podemos llegar a decir, bueno, se gasta más o, bueno, no importa esto, no lo necesitaba, pero lo compro igual. Hoy viste que estamos todos y en turismo pasa lo mismo. Vos pensá que nosotros estamos hablando, antes de la pandemia, por poner así un tope, nosotros teníamos un bariloche de siete noches con 27.000 pesos. Hoy estás hablando eso mismo con 200 y pico de pesos.